Pues por fin ya llegué aquí al Irán Vítor, estuve practicando la pronunciación son las 9 se supone que el evento empieza a las 8.30 por trabajo y todas las cosas son las mil loqueras de siempre ya ya estoy aquí vamos a ver qué tal aceptar que yo consigue el boleto de reventa no voy a decir cuánto pague pero si tengo tensión yo espero que otra persona también haya tenido mi boleto pero no me lo hayan vendido a mí y también a otra así que si esto sigue grabando significa ahí estamos así que si sigo grabando significa que no me metieron no me hicieron trampa experiencia de lo que estaban mencionando de ayer pues la filita digo tal vez sea por la hora pero está todo cómodo o sea evidencia de vacunación me la pidieron rapidito aquí pues ya estamos esto es todo como que un recorrido básicamente aquí al final es donde entonces me van a preguntar por los boletos aquí llega realmente el momento detenido lo que descrito yo tengo el pelo digo normal pero aquí es donde realmente empieza la atención me han advertido vasos botellas nada de eso nada de eso entra recuerda que aquí te van a vender así que hay ahí permito que se ven que son caros esto es triste bueno pues aquí solamente registraron sigo teniendo la tensión de los boletos ahora es o por ahí no voy a decir nada no me cogieron de soquete así que nada vamos a ir y pensar que antes de ayer estuve aquí y pensé que no lo iba a ver más de cerca es literalmente literalmente yo conseguí el boleto esta mañana sin esperanza ya pero aquí ya estamos estamos dentro este es el área del museo vamos yo espero que no se hagan caer está perdido hasta florecente precaución zona de perreo y es como que inspirado diría yo tipo bueno pues el florecente planeta no se me da un tipo un recuerdo tipo toy story por así decirlo ahora aquí en la entrada entrada son los famosos inflables que han cogido tanto tantas cosas wow 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 bueno vamos allá vamos a ver qué hay aquí uy este es el cuartito de los videitos del disco este zapato aunque esto es una representación de los zapatitos de este es el famoso globito el inflables que la gente tenía discordia por serlo una boca y pues recordando el suceso de travis y aquí estamos este es roberto clemente a ver estos son para de los trofeos ok hay muchos 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 de otro lado hoy el bugari una trillita una me conformo con una trigo con sentarme nada más nada más con sentarme ahí prender el aire y la musiquita ya estoy completamente feliz ok estos son de los outfits de las revistas portadas que ha estado papá vamos a ver aquí un poquito más de cerca ok si outfit que ha usado en diferentes vídeos presentaciones es este es lo que hay aquí en este lado uuuu ok aquí hay otro 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 clave si mmm quiere decir que aquí hubo o va a haber algún podcast alguna entrevista algo así que vaya aquí realmente me están mandando a tirar fotos y sal muévete muévete es bueno yo creo que eso tal vez fue de las cosas que ayer atrás o la fila pero ya este estamos ya estamos dentro ya estamos dentro básicamente me dieron una bandita no sé para qué pero yo todo lo que me den yo lo cobro y ahora sí vamos a jacks el museo de roberto clemente salimos y esta es el área de food trucks y entiendo que de ahí va a haber una tarima de corona bueno aquí va a haber de todo literal y todavía bastante gente aquí afuera que sí se íbamos a empezar ocho y media realmente no es así estoy casi seguro que esto es de parte de corona recuerdo como que haber visto esa cosita si es que el área de corona recordaba haber visto eso en alguno de los coronas son sets aquí hay barras para comer y cala y quitó déjame ver qué más me encuentro por acá realmente aquí hay ambiente hay gente pero por lo menos parece que ya la mayoría están dentro dentro exacto yo voy a aprovechar y voy a comer algo porque yo estoy todo el día trabajando y si no me voy a llevar el pateco apagado pero me voy a mandar unos taquitos doritos y una soda para entonces arrancar porque literalmente este va a ser mi almuerzo he estado todo el día todo el día trabajando así que nada espérate esto se ve bonito yo voy a averiguar por acá aquí está la entradita corona y aquí y literalmente este es el área corona por así decirlo si hubiese venido temprano hubiese podido dar una estrellita ese carrocer lo usaron en wow no sé si es calladita estoy fallando como fan sé que en uno de los vídeos me espeteló la comida me han dado porque escuché que adentro dijeron tercera y última llamada así que vamos allá aquí este es de voy turisteando de bat boney para el pasaporte pero así que ya va a empezar esta vaina corre 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 bien esta es la entradita lateral ya estamos entrando nos pidieron aquí que señalamos que tuviéramos la pulserita pero ya estamos aquí así que así que ya estoy aquí ya lo demás no importa aquí aquí por lo menos hay espacio que no estamos tan tan pegados así que esto así que esto por lo menos esto me pinta bien me da buena me da buen indicio todo ya estoy aquí ya básicamente aquí para el centro hay espacio estoy detrás detrás de lo que son las tarimas que obviamente para audiovisual que va a interrumpir pero nada me iremos viendo eventualmente pero ya estoy aquí vamos allá que com y con y y con